La verdad que es un día muy importante para nosotros, para todo el equipo por supuesto. Estamos fortaleciendo una alternativa, una renovación importante en nuestro partido nacional y también en el espectro político. Y bueno, por supuesto ahora con Nacho dispuestos a empujar hombro con hombro en lo que significa también este proceso rumbo al 27 de octubre, que es un periodo corto pero es decisivo, donde se van a elegir lugares de responsabilidad importante y donde se va a elegir también el rumbo que los uruguayos queremos para los próximos 5 años. Y fortaleciendo una herramienta desde acá, una herramienta de cercanía, una herramienta que va a trabajar incansablemente para buscar agarrar y trasladar las inquietudes hacia las diferentes esferas del Estado y del Gobierno, las inquietudes de la gente, de cada vecino, hay tantas realidades como sanduceros y hace falta por supuesto equipos que estén metidos ante la gente, apostar a generar más fuente de empleo, apostar a generar una descentralización real, una descentralización económica, territorial, administrativa, eso es fundamental, colaborar en cuestiones que tienen que ver con la seguridad, con la vivienda, con la salud. Y tenemos equipo, tenemos las ganas, tenemos la determinación y somos un proyecto que crece día a día. ¿Por qué la unión? Porque me parece importante sumar y además se dio naturalmente porque el afecto que nos une con Jorge es muy chico. Yo vengo desde, si se quiere, desde el sector más herrerista, él más independiente, más wilsonista y está pasando eso. Jorge tiene un liderazgo que llama a hacer cosas juntos, en conjunto y es la primera de muchas adhesiones que van a venir después. Esto es un proyecto, un proyecto grupal que es un poco el distintivo que tiene este proyecto con otros proyectos, que no son ni peores ni mejores, sino diferentes. El nuestro apunta a renovar el partido, a dar otra opción, a dar una alternativa real para Paysandú, que va a trascender fronteras partidarias. Ya está trascendiendo fronteras partidarias. Es acá, en esta corriente, donde van a venir a otros sectores, inclusive de afuera del partido, a decir acá está la esperanza para Paysandú y de ajustar algunas cosas que pueden ir mejor de las que están yendo. Entonces, hay una base programática, están nuestros técnicos trabajando, sabemos a dónde vamos y sin duda el conductor es de Fuste para llevar adelante nuestras ideas que queremos para la heroica.